Las nuevas leyes de inmigración son más duras que nunca y oímos cada vez más y más de la deportación de inmigrantes con la consecuente separación. El juez baja el martillo y da un golpe tan fuerte que rompe familias y quiebra sueños. Bienvenidos, Banda Costado. A mí este tema, este caso me toca mucho porque yo les vi luchar, ganar en Tengo Talento, Mucho Talento. De repente, un día, a Gilberto lo deportan. Supuestamente alguien le dijo a la policía tenemos una orden que tú golpeas a tu mujer. Él no estaba casado, pero va su expareja a la corte y dice es que yo no llamé a la policía, yo no lo estoy acusando de nada. Entonces dijo, pues yo voy a estar en la cárcel, ya no quiero. Firmó la deportación y es la causa que está allá. Pero es una injusticia porque no lo acusaron de nada, no tiene ningún cargo de nada. Abogada, ¿cómo ve el caso de Gilberto? Yo creo que hay la posibilidad de inmigración sabiendo que lo deportó por error. Lo puedan traer de regreso. Ojalá. Muchas gracias, banda Costado. Mucha suerte para Gilberto. Minerva, ¿por qué te quitan a tus hijos? Porque llego a un hospital golpeada pidiendo ayuda porque me quería sacar mi bebé, la pareja con la cual yo estaba. Yo tenía mucho miedo. ¿Miedo de qué? De que me matara, de perder a mis hijos. Él me dijo que si yo lo denunciaba, yo iba a perder a mis hijos. A mí me arrestan porque yo acompaño a mi hermana a un lugar a agarrar insulina. Ella nunca agarró insulina. Ella lo que ya venía, ella venía con droga. Me vuelven a arrestar en el 2011. Me dieron un papel donde yo leí todos los cargos que yo tenía. Pero esos cargos eran del 2007, donde me arrestaron la primera vez a mí. Que firme la deportación inmediatamente, porque yo iba para México, sin regresar hasta 20 años. Yo les dije que no iba a firmar ningún papel. ¿Tus hijos siguen en adopción? Están en adopción cuatro hijos. ¿Todavía? Todavía están en adopción. Lo que yo no entiendo es que si no tienes ninguna culpa, ningún cargo, ¿por qué siguen en adopción? Apelé el caso, no me los quisieron dar, Pati. Hay una ley que te protege de la violencia y te ampara aunque estés indocumentada y te ayuda el gobierno federal. La abogada del gobierno me dijo que yo iba a lograr tener a mis hijos para atrás. Yo me confié dos años, Pati, en la apelación. Yo tengo cinco años que no miro a mis hijos. ¿Tiene alguna esperanza Minerva, abogada? Si tú convences al gobierno que te den deferred action, no te dan la residencia, pero no te dan deportación. Bienvenida, María. Gracias por estar aquí. ¿Por qué tienes una orden de deportación? Hace 13 años me vine a este país y me detuvieron. Me echaron para afuera y el otro día me vine otra vez. Contratamos a un notario para que me hiciera todos los documentos y pues viera que sí me aprobaron. Y pues yo no sé qué fue lo que pasó, no sé si era por la deportación que tenía. ¿Qué falló en este caso? Se revive la deportación original. No hay salida. Y ver aquí a María aquí hoy ya es un milagro. En lugar de ir con un notario, ¿es mejor ir con un abogado? Sí, consulten, pregunten. ¿Ha valido la pena el sufrimiento, María? Pues yo creo que dejar un hijo atrás, yo creo que no vale la pena venir para este país. Bienvenido, Gerardo. Gracias por estar aquí. Cuéntanos, tu esposa fue deportada. ¿Por qué? Tenemos un problema con el banco. El banco nos quiere quitar la casa. Llega el inversionista que compra la casa y nos quiere sacar. Mi esposa no se quiere salir. La resta bajo la acusación es traspasar propiedad privada. Y me dicen que no tengo derecho a ningún abogado, que no tengo derecho a ir ante el juez de migración y que me van a deportar. Estas son las consecuencias de la reforma del 97. Tienen una niña, una niña de un año, 10 meses. Ella está acostumbrada en la noche a tomar pecho. Y a dormir con la mamá. Y a dormir con la mamá. La niña empezaba a llorar y a llorar y a llorar. Y se dormía llorando. Lo que hicieron con mi niña, con mi esposa, fue un crimen. Las personas en las que ella confiaba que iban a venir y le iban a ayudar, fueron las mismas personas que la arrestaron, que se la llevaron y que la aventaron de aquí, de este país. Gracias. Gracias. Gracias.